¿Vamos? ¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad? Nos encontramos aquí con las organizadoras de la quinta gran calenda del mercado de abastos Galaguetza 2016 Primero, ¿qué da su nombre, por favor? María de Los Ángeles Suárez Perfecto, ¿su nombre, por favor? Silvia Méndez Ramírez Oiga, platíquenos, ¿de qué se trata este evento? Es una calenda que venimos haciendo cada año Con este año cumplimos cinco años de esta calenda que empezamos con poca gente Hoy ya se han unido más mercados Nos están acompañando muchas zonas de aquí del mercado de abastos para esta calenda El motivo de esta calenda es que salga a nuestro mercado que salga a nuestro mercado, que vengan al mercado de abastos que aquí tenemos buenos productos que los recibimos acá con los brazos abiertos en el mercado de abastos Señora, platíquenos, ¿qué día va a ser? Bueno, la calenda va a ser el próximo martes 26 de julio La hora es a las 4 de la tarde aquí frente a la central de... Sobre avenida central salimos, ahí nos concentramos todos todos los comerciantes de este mercado partimos a las principales calles de la ciudad Esto se hace para que la gente venga más aquí al mercado Háganos la invitación para que la gente venga y además conozca El mercado, sí, pues es el público general que nos acompañe en la calenda y así conozca nuestros productos que tenemos también aquí en el mercado de abastos En el recorrido nosotros vamos regalando de los productos que tenemos aquí en el mercado a toda la gente, a los que nos visitan y a los de la ciudad igual les vamos dando pequeños obsequios al terminar la calenda igual ahí hacemos un pequeño convivio les damos de lo que llevamos del mercado de abastos para ellos que disfruten, que coman lo que tenemos aquí en el mercado de abastos Perfecto ¿Algo más que quiere agregar? Pues que invitamos a todas las personas para que nos acompañen en nuestra gran calenda que ya es la quinta este año y invitamos a todos para que sea un día muy bonito de fiesta para todos los oaxaqueños Perfecto Bueno, es el día 26 martes 26 a las 4 aquí en la avenida central están todos invitados amigos ¿Qué esperan? Además vengan al mercado a comer todo lo que hay aquí y a conocer todo lo que hay ¿Algo más que quiere agregar señora? No, que los esperamos a todos ojalá y puedan esperarnos por las calles principales de la ciudad de Oaxaca y vamos a ir pasando dándoles algo de lo que tenemos aquí en el mercado de abastos Perfecto Muchas gracias Se los agradezco mucho Gracias amigos No se vayan Seguimos en máxima velocidad